La mañana de este domingo falleció en la ciudad de Santa Mónica, California, el cantautor Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Juan Gabriel. Diversas fuentes señalan que el prolífico compositor, originario de Pará, Cuarón, Michoacán, sufrió un infarto esta mañana en su casa en Estados Unidos. El divo de Juárez recién había regresado a los escenarios el pasado sábado, esto luego del arranque de la gira México es todo, en la ciudad de Inglewood, California, durante el espectáculo, donde deleitó a cerca de 18 mil asistentes, se le notó con energía y alegre, sin rastros de que padeciera alguna enfermedad. Autor de cerca de 1.800 canciones que han sido interpretadas por toda clase de artistas, Juan Gabriel es considerado uno de los compositores más importantes de América Latina en los últimos 50 años. Su carrera inició a temprana edad, pues desde niño mostró afinidad por la música, la cual fue fomentada y desarrollada por Juan Contreras, uno de sus profesores durante su estancia en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, el Tribunal, hoy conocida como el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Durante su adolescencia, recorrió distintas ciudades del norte del país en busca de una oportunidad para mostrar su talento. Sin embargo, no fue hasta que llegó a Tijuana cuando consiguió relativo éxito, esto al conseguir trabajo como cantante en un popular bar de la región llamado el Noa Noa. Tras una breve estancia en prisión, al ser acusado falsamente de un robo en 1971, consigue su primer contrato discográfico, grabación que incluiría el primer gran hit del divo de Juárez, se trata del tema No Tengo Dinero. A lo largo de los años, Juan Gabriel se reinventó de diversas formas para mantenerse vigente en el gusto del público, esto a través de diversas colaboraciones con artistas de talla internacional, así como cediendo composiciones a distintas agrupaciones. La cadena Telemundo produjo una serie de televisión en la que retrataba la vida del compositor, la cual consiguió gran éxito en la comunidad latina en Estados Unidos y en México. Esta situación colocó nuevamente a Juan Gabriel bajo la mira pública. Notimex. Si no fuera por ustedes, se me ayudan. Gracias por cantar mis canciones. Gracias.